La escolta, por tanto en mi color nacional, la escolta de la institución educativa René Descartes de Cicuani, Salamanca. Tiene logros importantes, bajo el lema siempre líderes, siempre primeros. El colegio René Descartes tiene 23 años al servicio de la comunidad. Ahora, promoviendo una educación activa, considerando al niño y al cole como protagonista de su propio aprendizaje. Son los alumnos de la institución educativa René Descartes. Gracias, asimismo damas y caballeros, queremos dar a conocer el alcalde y franco Vidal. El alcalde más joven de Lima. El único alcalde a nivel de Lima que ha venido ganando su sueldo.